Música Aplausos Aplausos Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. En el día de hoy, nuestra querida Aula Mayor, José Alfredo Peco Duarte, se engalana con la presencia de la señora Estela Barnes de Carlotto, en el marco de la Jornada por la Recuperación de los Derechos. Aplausos 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 Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A continuación el señor Walter Ávalos hará entrega también de un obsequio en representación de Cedronar y de la Asociación de Trabajadores del Estado. También se hace presente con un obsequio para la señora Estela Barnes de Carlotto, la Comisión Municipal de la Memoria Río Cuarto. Hace entrega de este obsequio la señora Subsecretaria de la Municipalidad de Río Cuarto, Daniela Miranda y Susana Ticera. Agradecemos también la presencia de Clarisa Duarte, quien es hija de Peco Duarte, que le da nombre a esta sala. Trabajador no docente, trabajador no docente desaparecido en tiempos de la dictadura militar. Gracias. 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 En representación del Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto, hace entrega de un presente el señor Presidente de este órgano, señor Darío Fuentes, y la concejala Jimena Segre. Gracias. 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 Muchas gracias. Pero muchísimas gracias. Por favor, mi agradecimiento y mi emoción y mi sufrimiento. Muchas, muchas gracias. También la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto declara huésped de honor distinguiendo a la señora Estela Barnes de Carlotto hará entrega de dicha distinción el señor Secretario de Gobierno de la Comuna Local, Mauricio Dova. Aprovechamos para leer los argumentos de esta resolución que lleva el número 974 barra 17. Dice, visto la visita que ha de efectuar a nuestra ciudad la señora Estela Barnes de Carlotto con motivo de la jornada por la recuperación de los derechos que se lleva a cabo el 10 de agosto del corriente y considerando que la nombrada disertará en el marco de las jornadas organizadas por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Río Cuarto que la Presidenta de la Asociación Abuelas Plaza de Mayo que se ha hecho presente en Río Cuarto en más de una ocasión destacando la oportunidad en que en un acto académico la Casa de Estudios le otorgó la investidura de Doctora Honoris Causa que la conferencia brindará un espacio propicio para la reflexión frente a la situación social y política actual donde se cuestionan los valores y la vigencia de los derechos que el Observatorio de Derechos Humanos destaca su presencia para fortalecer el compromiso con la tarea cotidiana por la recuperación de los derechos bajo el paradigma de lucha que ejemplificaron madres y abuelas. Por ello, el Intendente Municipal decreta artículo 1, declárese huésped distinguida de la Ciudad de Río Cuarto a la señora Estela Barnes de Carlotto mientras dure su permanencia en ella. Llevo la firma, por supuesto, de Juan Manuel Llamosas Intendente de la Ciudad de Río Cuarto. Hace lo propio la Municipalidad de Las Higueras quien también la declara huésped de honor durante su permanencia aquí. Hace entrega el señor Intendente de Las Higueras señor Alberto Escudero. Decreto 2492 barra 2017 El Intendente Municipal de la localidad de Las Higueras decreta artículo 1 declárese huésped de honor de la localidad de Las Higueras a la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela Barnes de Carlotto por su amplia trayectoria y su incansable y constante lucha por el respeto y cumplimiento de los derechos humanos. Artículo 2 Comuníquese, publiquese de ese registro municipal y archívese. También cabe la pena destacar que se ha recibido un obsequio para la señora Estela Barnes de Carlotto de parte del taller de grabado de esta Universidad Nacional de Río Cuarto que coordina la profesora Jimena Mateo. La música es una expresión que une y afianza a los pueblos y también a sus culturas. Desde ella se puede construir una civilización renovada que sustente la vida, la paz, la libertad y la dignidad humana. A continuación vamos a disfrutar de un espectáculo musical a cargo de Walter Cisneros integrante del Departamento de Arte y Cultura de nuestra Universidad quien va a interpretar para todos nosotros Zamba del Arribeño de Núñez y Falú y Te Recuerdo Amanda de Víctor Jara. ¡Gracias! ¡Gracias! Por trajinar en el cerro yo soy arribeño y medio vagual ando borrando caminos soy puma ladino que no ando en contra y si me buscan los hombres el monte me esconde soy sombra no más arreando un acto de ovejas derrama a mi quena un viejo sentir y en su quejido yacente se le hace a la gente que llora un crespi y si le escucha a mi chola yo sé que ella llora por verme venir voy a llorar la vida le mingo a la tierra para acompañar caja pellejo de cabra parida en las sabras de atrás del mollán y vos deshachas maneras para los que quieran sentirme cantar tengo un quinchado al poniente un catre caliente para compartir y un par de mulas lunancas por si que a la zanca no quieras subir capaz que bajo del poncho vidita te escondo si dices que sí soy nubarrón de tormenta si el vino me alienta en vez de pelear golpeo el bombocinaco tropel de guanacos los parches me dan y me apaciguan y me apaciguan el diablo que me anda rondando si salgo a tomar voy a llorar la vida la le mingo a la tierra para la compañía caja pellejo de cabra parida en las sabras de atrás del mollán y vos deshachas maneras para los que quieran sentirme cantar aplausos Gracias. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Y vas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando. Lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Y vas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Que marchó a la sierra, que nunca hizo daño. Que marchó a la sierra, y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Agradecemos con un fuerte aplauso el aporte musical del profesor Walter Cisneros. Como muestra del alto honor que significa para nuestra comunidad universitaria recibir a tan destacada visitante, el rectorado de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto ha dispuesto a declarar a la señora Estela Barnes de Carlotto como huésped de honor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, mientras permanezca en ella. A continuación procedemos a la lectura de la resolución número 761 barra 17 Río Cuarto, 9 de agosto de 2017 Visto que el día jueves 10 de agosto de 2017 visitará esta Universidad Nacional la señora Enriqueta Estela Barnes de Carlotto presidenta de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo y considerando que en esta ocasión la señora Enriqueta Estela Barnes de Carlotto disertará en el marco de las Jornadas por la Recuperación de los Derechos organizada por el Observatorio de Derechos Humanos de nuestra Universidad Nacional que este rectorado considera un alto honor recibir a tan prestigiosa visitante a quien destacamos por su lucha inclaudicable en la restitución de los nietos de todas las abuelas y la recuperación de la memoria y la identidad que por tal motivo corresponde declarar huésped de honor en esta casa de estudios a la señora Enriqueta Estela Barnes de Carlotto Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas por el artículo 25 del estatuto de esta Universidad Nacional de Río Cuarto, el rector de la universidad resuelve Artículo 1 Declarar huésped de honor de la Universidad Nacional de Río Cuarto y mientras permanezca en ella a la señora Enriqueta Estela Barnes de Carlotto hecho por los motivos expuestos en los considerandos de la presente Artículo 2 Regístrese, comuníquese, publiquese Tomen conocimiento las áreas de competencia Cumplido, archívese Firman debajo el secretario general de nuestra universidad profesor Enrique Bérgamo y el señor rector Roberto Rovere Seguidamente se ha producido la entrega de la carpeta con la resolución por parte del señor rector de la universidad a Estela Barnes de Carlotto El programa de adultos mayores de nuestra universidad hace entrega de un obsequio a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela Barnes de Carlotto El obsequio lleva el nombre de Neuen que en mapuche significa fuerza Consiste en un tejido que sintetiza en tramar hilos y colores que abrigan y dan calor que alientan el caminar día a día construyendo una sociedad mejor, inclusiva, justa y solidaria Es por tal motivo que la señora Silvia Izali alumna de los talleres de diseño textil que coordina la profesora Raquel Cuesta junto con el señor rector de esta casa de estudios le hacen entrega de este obsequio especial Una herida muy grande que no va a cerrar hasta que no aparezca hasta el último Una herida que sangra pero tiene fuerza tiene fuerza joven, tiene golpes, tiene cicatrices porque los aparecidos también están cerrados porque son casos aparecidos pero faltan y hay que seguir buscando Muy bien Y fuerza Neuen fuerza por el pueblo mapuche y fuerza por ustedes que nos contagian a nosotros Es Neuen Gracias ¡Gracias! Gracias. A continuación, escuchamos las palabras del profesor Roberto Rovere, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Muy buenas tardes a todos. Realmente muy agradecidos por esta convocatoria, por la presencia de todos ustedes. Realmente un ámbito, un ambiente muy cálido, muy emotivo. Señora Estela Barnes de Carlotto, es para nosotros un honor y una enorme satisfacción recibirla en nuestra casa. Le doy la bienvenida en nombre de toda la comunidad de esta querida Universidad Nacional de Río Cuarto y también de toda la comunidad del Gran Río Cuarto, quienes también están presentes de alguna manera. Y esta declaración y esta dedicación a usted, básicamente a quien es y ha sido declarada doctor honoris causa de esta universidad, fundamentalmente por su lucha en beneficio y defensa de la vida, por su calidad humana, por su fortaleza espiritual y digerencial. Ella hoy nos convoca, nos genera esta alegría de compartir la necesidad de mantener la memoria activa, sosteniendo valores esenciales, como lo expresa nuestro estatuto, al definirse en favor de la vida, la paz, la democracia y los valores de la libertad. Pero a la par de esa alegría, estamos conternados, asistiendo a una serie de sucesos que nos preocupan y a una sostenida vulneración de derechos. Es justamente porque sabemos que comparte nuestra preocupación y nuestra inquietud por el futuro que hemos decidido llevar adelante esta invitación. Porque estamos seguros que la construcción narrativa, el diálogo y la reflexión con Estela, miembro del Consejo Honorable de nuestro Observatorio de Derechos Humanos, aportará herramientas de análisis y evaluación que estén a la altura de los acontecimientos que debemos evaluar. Pero además, es un llamado para que no nos gane el desánimo o la desesperanza, porque usted nos ha enseñado que la lucha por la conquista de los derechos es inclaudicable. No podemos recostarnos en ilusiones cuando vemos desmoronarse la legitimidad de los derechos conquistados, el aumento de la indigencia y la marginalidad, con una pobreza cada vez más profunda y estructural, con el avance de la mortalidad infantil, la violencia policial restringiendo el derecho a la protesta social. No podemos dejar de mencionar los recortes presupuestarios en las áreas de acción social, salud pública, ciencia y técnica y educación. Particularmente para nuestras universidades, cercenando así el derecho a la educación pública universitaria. No debemos quedarnos tranquilos esperando que alguien haga algo por nosotros. Por eso también este llamado, este encuentro, para manifestar nuestro desacuerdo a toda política que afecte la dignidad de las personas y la libertad que merecemos, sumando nuestras voces para reclamar la restitución de los derechos perdidos. En medio de la tristeza que genera la actitud de un gobierno que mantiene distancia con el movimiento de los derechos humanos para diferenciarse de los reclamos de avanzar con la justicia, es esperanzador reparar en los momentos en que en las calles se llenaron de pañuelos blancos cuando la gente salió a protestar por el 2x1. Es esperanzador porque cada 24 de marzo miles de manifestantes se juntan en las plazas y recorren las calles de todo el país por la memoria, la verdad y la justicia. Por eso no tenemos que perder de vista que estamos acompañados. Usted como banderada de la lucha de los derechos humanos en nuestro país, junto a las abuelas a las que con tanto honor y dignidad representa, no bajaron nunca los brazos y ante la impunidad confiaron en la capacidad transformadora de la perseverancia en la lucha y nos enseñaron que no nos debe amedrentar la adversidad. Que no es la venganza la que debe sostenernos, sino la necesidad de justicia. Que la violencia fue el camino de quienes nos quitaron a los hijos y a los nietos. Que nunca el odio debe favorear nuestro discurso, nuestras acciones, sino las convicciones y la esperanza de un futuro en el que prevalezca el respeto, la equidad y la justicia. Hoy la patria necesita de estos encuentros que nos reúnan en nuestros sentires y en nuestras palabras. En esta comunidad de trabajadores y estudiantes, no solo le damos la bienvenida, sino que queremos que se sienta acompañada por todos nosotros en esta lucha en la que también seremos siempre inclaudicables. Muchísimas gracias y bienvenido. Agradecemos especialmente las palabras del señor rector. Seguidamente se dirige a todos los presentes la profesora Mirta Aromataris, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de esta Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por venir. La verdad que nos satisface ver esta sala llena. Querida Estela, sé que en esta sala todos comparten la emoción y el sentimiento de gratitud por permitirnos compartir con ustedes esta jornada. Porque es un ejemplo de dignidad, firmeza y perseverancia en la lucha por la justicia. Porque nos ayudó a pensar lo que, por ser traumático, es impensable y emprender desde allí la lucha más loable y trascendente de la historia de los derechos humanos en nuestro país. La restitución de la identidad de los nietos robados ha dejado marcas en la historia de la humanidad. La construcción del derecho a la identidad como derecho humano fundamental fue una obra gestada, defendida y desarrollada por las abuelas de Plaza de Mayo. Antes de 1976, antes del terrorismo de Estado, no había sido formulado como tal y es hoy una responsabilidad de los Estados garantizarlo. Con ello, las abuelas nos dejaron además las condiciones para que estos crímenes no se repitan. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989, incorpora tres artículos llamados los artículos argentinos, incluidos a instancias de abuelas. El primero de ellos dice, el niño deberá ser registrado inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde éste a su nombre a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Cierto es que aún hay cientos de hombres y mujeres que no saben que son hijos de desaparecidos. Sus hijos, bisnietos de las abuelas, tampoco conocen su verdadera historia. Las madres y abuelas instalaron un antes y un después en la historia de los derechos humanos en nuestro país. Porque en un contexto de violencia y represión, donde la libertad de acción y expresión eran utopías, ellas rompieron el silencio. Ante la falta absoluta de una instancia para apelar, se apoyaron en la convicción y el valor de sus ideas y de sus acciones, como en los lazos solidarios que las unieron a sus compañeras, mostrándonos el ejemplo más digno de lucha que hemos conocido en nuestro país. Hoy, nuevamente, no son días fáciles los que nos tocan vivir. Y cierto es que, además del amor, nos une el espanto. Santiago Maldonado es el primer detenido desaparecido en democracia. Nuestro pueblo volvió a ser víctima de políticas de exclusión y represión. Estamos en medio de una encrucijada civilizatoria, donde se dirimen no solo valores, sino también la vigencia de nuestros derechos y nuestras posibilidades en cuanto a decisiones soberanas. Miles de personas despedidas en el Estado y el sector privado. Criminalización de la protesta. Profundización de prácticas de violencia institucional. Persecución política a militantes. Docentes y dirigentes históricos de los derechos humanos. Como si todo esto fuera poco, Milagro Salas sigue presa. Quienes nos gobiernan superan el límite de nuestro asombro. Han transnacionalizado el poder y ya no interesan nuestras decisiones. Volvemos a escuchar un discurso que creíamos que se había disuelto. Alimentan una opinión pública de perfil antipolítica, intentando volver a cerrar los canales de lo político, entendido como escenario del debate de ideas que involucra a la historia, a la persistencia en nosotros del pasado y sus relaciones con los giros y actitudes del presente. Frente al empobrecimiento deliberado que está llevando a cabo el actual Gobierno Nacional, frente a la agresión y a la tristeza, hay un nuevo llamado histórico para protagonizar con el paradigma de lucha que ejemplificaron madres y abuelas, con el propósito esperanzador de que todos juntos podamos superar esta difícil situación, preñada de amenazas y desafíos para quienes soñamos un país y un mundo mejor. Recuperar ese paradigma significa mantener viva la memoria como única manera de instaurar un presente vivo y salvar el futuro. Significa recuperar la ternura, esa que usted puso en cada paso de su lucha y que le otorgó el enorme poder moral para denunciar frente al mundo el terrorismo de Estado, quebrando la pretensión de impunidad de los asesinos. Es que la ternura es la patria primera del sujeto, porque solo en la ternura se funda lo humano, aquello que permite la consideración y el respeto por el otro, el semejante, mandato insoslayable de la vida democrática. La memoria de madres y abuelas no solo está en la Plaza de Mayo, está en cada rincón de la patria donde se trabaja por un mundo en el que prevalezca el amor. Y aunque ciertas nefastas connivencias y complicidades de aquellos trágicos años cultivan el negacionismo, intentando desviar nuestra mirada, desvirtuar lo acontecido, ensuciar la dignidad y grandeza de los organismos de derechos humanos, seremos fieles al legado ético que usted nos ha dejado. Le voy a entregar a Estela un informe sobre violación de derechos humanos que realizó el Foro por la Libertad y la Democracia, en Río Cuarto. Este foro está formado por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas y sindicales. Todas trabajaron en la elaboración de este documento y fue entregado en mayo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agradecemos el aporte de las palabras, los sentimientos, los conceptos de quien es la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de esta universidad. Invitamos ahora al señor rector, al señor vicerector y a las señoras coordinadoras del Observatorio de Derechos Humanos a descender del estrado, por favor. Gracias. Acto seguido, la señora Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, se dirige a todos los presentes. Bueno, muy buenas tardes, queridísimos amigos. Realmente es impactante, desde acá arriba, verlos, encontrarnos o vernos por primera vez para compartir momentos, vidas, ideas, situaciones y ver cómo las sobrellevamos. Nosotros, las abuelas, ya vamos a cumplir 40 años de lucha y vamos a seguir, ya es un proyecto asumido por las que estamos, vamos a seguir buscando los nietos que faltan mientras tengamos vida. Solo la muerte va a impedir que nuestra lucha termine. Nuestra lucha. Porque, por supuesto, en este camino de 40 años que cuando empezamos éramos, la verdad, personas que no nos conocíamos, provenimos de diferentes clases sociales, religiosas, económicas, culturales, teníamos el mismo dolor. La misma angustia. No volvió el hijo, no volvió la hija. Y ese bebé que estaba en la pancita de ella, ¿dónde iba a nacer? ¿Cómo estaba? Fuimos sabiendo qué pasaba a medida que nos fuimos encontrando con personas liberadas de los que hoy sabemos de los que hoy sabemos eran más de 600 campos de concentración. En todo el territorio del país se habilitaron lugares para el secuestro, la tortura, las vacaciones y la muerte. ¿Y qué pasaba con los bebés? No llegaron nunca a nuestros hogares como no llegaron los hijos. Y entonces, ese desconocimiento de qué hacer, a dónde ir, a quién pedir, con ilusiones de que había gente en quien confiar. La iglesia, por ejemplo, se nos ocurrió que el obispo de la zona, el arzobispo, iba a ayudarnos. Y lejos de eso, yo vivo en la ciudad de La Plata, Monseñor Plaza, entregaba, porque entregó hasta su propio sobrino para la muerte. Algún político prominente que también no se escuchaba y no hacía nada, o algún militar que en lo personal a mí me confesó cuando le fui a pedir por la vida de mi hija Laura, la mayor de mis cuatro hijos, me dijo muy nervioso, muy loco y con un arma sobre el escritorio que los mataban a todos. Pero algunos fueron liberados después de pasar torturas, pasar al poder ejecutivo, o sea, ser reconocidos como presos y poder salir al exterior del país. Y hemos recorrido el mundo en estos años y lo seguimos haciendo. Porque si bien ahora en estos 40 años que pasaron, las cosas han cambiado, porque aprendimos mucho. Ya aquellas mujeres inocentes, en estos tiempos tenemos una información y una manera de trabajar acorde a la situación que va viviendo el país. y además cuidando, cuidando mucho esta democracia incompleta, imperfecta, pero la más larga de nuestra historia. Y eso no es un mérito de abuelas o de... Es un mérito de los 30.000 desaparecidos. Ellos son los que con su sangre regaron esta tierra y dieron la vida. ¿Qué querían? Justicia social. La mayor de mis hijas, Laura, los otros tres también fueron víctimas, pero están. No se quiso ir del país. Dijo que su lucha estaba acá, su proyecto de vida estaba acá. se casó muy joven a los 18 años, pero igual éramos una familia muy unida. La quisimos sacar. Te van a matar. Están matando a tus compañeros. La ciudad de La Plata donde vivo es una ciudad netamente universitaria y en aquella época todos los estudiantes del interior venían por las carreras a seguir. Había un conurbano obrero importantísimo y mataban a esos chicos a la luz del día o a la noche cuando escuchábamos el tableteo de las ametralladoras o las armas o los gritos. La Plata fue muy arrasada como tantas ciudades del país. Te van a matar. Tenés que irte. Vuelvo. Si me sacan, vuelvo. Y me dijo lo siguiente. Mamá, nadie quiere morir. Todos tenemos un proyecto de vida pero sabemos que miles de nosotros vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano. No ha sido en vano. Estamos acá. Estamos juntos. Podemos hablar. Podemos compartir nuestras vidas. Con esto, insisto, la democracia más larga de la historia y no fue en vano. Los 30.000 están presentes. Siguen acompañándonos. La herida, esa herida también representada en ese trabajo magnífico que me han regalado, está abierta. ¿Cómo una madre puede dejar de llorar para adentro porque no le dejaron envejecer a una hija y disfrutar del hijito que nació en cautiverio, de la hijita, de este hijito, sería abuela y no la puede abrazar? Yo creo que es de una maldad infinita y no hay que olvidar. Nosotros no es que no olvidemos por odio, rencor, revancha de ninguna manera. A ninguna de nosotras se nos ocurrió tomar venganza. Nadie ejerció justicia por mano propia. Aún en dictadura íbamos a ver a los jueces, nos engañaban, nos mentían, los recursos de habeas corpus los contestaban, no se encuentra desaparecido, se desconoce su paradero. yo recibí esa respuesta del juez de La Plata un día después de enterrar a Laura porque Laura tuvimos el privilegio de que nos entregaran el cuerpo. Cosa extraña pero el pacto del militar que le fui a pedir por la vida me la entregó pero muerta. ¿Pensaban estos criminales que nosotros las madres nos íbamos a quedar llorando? Nos fuimos organizando y empezamos a ser visibles sobre todo en la Plaza de Mayo donde todavía existe la ronda y los pañuelos marcados porque teníamos que reclamarle a los asesinos que estaban dentro de la Casa Rosada respuestas. Había estado de sitio no se podía estar más de tres personas juntas. entonces dijeron caminen 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 y ahí nace la ronda. O sea que ellos nos enseñaron a caminar pensando de que nos íbamos a cansar porque nos decían déjenlas son unas locas son mujeres se van a ir a la casa a llorar y no van a venir déjenlas caminar. mujeres porque para ellos éramos eso cualquier cosa por eso los hombres no venían no los dejamos venir no quisimos que vinieran nuestros esposos nuestros hijos o los hermanos los hombres para ellos eran los peligrosos y iban a ser secuestrados quédate en la casa y espérame fueron los héroes anónimos porque esperar es terrible nunca sabían si volvíamos cuando íbamos al exterior podíamos secuestarnos en la manga del avión o afuera ya había pasado pero volvíamos por suerte nos quisieron nos persiguieron nos quisieron matar lo terrible es que a mí me quisieron matar en el año 2002 ya estábamos en democracia por suerte las balas pasaron cerca pero no me tocaron algo me salvó y esto que digo lo digo no porque me quisieron matar sino en democracia quiere decir que esto de decir estamos podemos votar estamos en democracia es relativo porque pasan estas cosas como lo que ha pasado ahora con este joven en el sur por lo tanto tenemos que seguir con las prácticas de no olvidar primero esto que no es pasado es presente calculamos nosotros alrededor de 500 bebés robados y hemos encontrado hasta ahora 122 no fue fácil encontrar un niño que no conocíamos nunca habíamos visto nacieron en esos campos de concentración en su mayoría no sabíamos si estaban cerca o lejos a quien se parecían al principio buscábamos por caritas y era un engaño porque a veces el hijo de nuestros hijos se parece a cualquiera menos a los papás capaz que a un abuelo que no conocimos entonces eso era absurdo pero era lo que pensábamos que servía iban creciendo entonces ya íbamos a los jardines de infantes a mirar a esperar como si era una abuela que esperaba el chiquito que salía para ver a uno que una maestra había dicho ese chico tiene comportamiento extraño lo vienen a buscar lo llevan tampoco no servía por eso la la visión un poco que teníamos de ver qué más y cómo podíamos resolver el tema del reconocimiento hace que nazca un banco nacional de datos genéticos que es único en el mundo desde el año 84 está depositada nuestra sangre las de las familias materno-paternas que buscamos para que la comparación sanguínea se haga con el presunto nieto buscado sin lugar a dudas el resultado tiene que ser aceptado por la justicia puede ser sí puede ser no pero la seguridad de no equivocarnos nadie quiere un nieto sino el propio y bueno este banco está perfeccionado por una nueva ley que se hizo durante la gestión del gobierno anterior con personal idóneo de alta jerarquía con todos los equipos técnicos para ese tema y son los que se entregan como resultado al joven o a la joven encontrada falta mucho ya estamos preparando el relevo nuestra vida tiene un trazo corto y por qué las que encontramos felizmente yo soy una de ellas al nieto tan buscado tantos años tan soñado nos dijo bueno acá llegó misión cumplida Laura descansá ya he abrazado a tu nieto como te lo prometí en tu tumba no olvidar y quedarme en mi casa tengo casi 87 años mi abuela ya a los 60 estaba en un sillón con un rodete yo no yo me maquillo todas las mañanas si no no salgo por qué no nos quedamos porque falta mucho y porque el compromiso es por vida no es que hay que olvidar que porque ya recuperé yo la otra abuela con los brazos vacíos se queda sola y estamos así es y estamos entonces caminando con bastón con esta tos de garganta gastada de maestra más de tanto hablar como abuela y lo que me han hecho hablar hoy entiendo y lo peor que han hecho y lo quiero decir antes de olvidarme cómo se han atrevido a decir Enriqueta yo lo borré ese nombre lo borré de mi historia no me gusta nunca me gustó por eso Estela y como es más fácil decir Estela Carlotto Estela Carlotto entonces por suerte cuando viajo nadie me reconoce en el documento soy Enriqueta Estela Barnes ¿quién es? ella es Enriqueta bueno usamos bastón dije caminamos más despacio pero el bastón lo usamos porque nunca nos arrodillamos muchas veces muchas veces quisieron que nos arrodilláramos viniendo a ofrecernos negocios espurios les entregamos los nietos y ustedes dicen que hagan una ley que de perdón y nosotros no vamos a la cárcel de ninguna manera queremos encontrar los nietos mirándolos a los ojos y diciéndoles no vendimos la sangre de sus padres no vamos a negociar nada con los asesinos lo que deseamos es justicia y hubo 20 años de impunidad largos años de impunidad donde leyes lamentables de la democracia e indulto hacía que nos encontráramos por la calle con los asesinos cuando hicieron esas leyes con el gobierno anterior y el anterior y por suerte tenemos justicia plena en todo el país están abiertos juicios para condenar con todas las garantías de la ley del debido proceso a esos asesinos que no confiesan no se arrepienten y dicen que lo volverían a hacer si fuera necesario entonces nosotros le decimos al gobierno que está dando la posibilidad de cárcel domiciliaria porque pobres viejitos están enfermos que son viejos pero malos peligrosos lo volverían a hacer volverían a repetir lo mismo con las nuevas camadas que ellos formarían para encontrar al enemigo interno en vez de cuidar las fronteras del enemigo externo que es su misión por eso no queremos cárcel domiciliaria porque burlan las leyes salen no están tan enfermos y además en las cárceles hay hospitales se los puede atender perfectamente tienen abogados que los defienden o sea que las condenas que se dan son condenas como a cualquier otro delincuente que puede robar una pequeñez siendo que ellos tendrían que tener tribunales feroces no no lo quisimos queremos la justicia común tribunales comunes muchos están presos otros los están tratando de liberar hay como una tendencia en estos tiempos a cambiar la historia con palabras distintas términos distintos nos están queriendo decir que vivimos en un paraíso y que cada día estamos mejor en lo que respecta a nuestro trabajo de derechos humanos cada día estamos peor y la preocupación que tenemos es muy grande estamos más unidos que nunca los organismos de derechos humanos los antiguos los los primeros que éramos ocho ahora somos trece más unidos y siempre estamos deliberando para ver cómo podemos hacer retrotraer esas decisiones abominables que toman desde el gobierno para frenar la búsqueda de verdad y de justicia y vemos por ejemplo que en lo que respecta a la búsqueda de nuestros nietos se han cerrado muchos espacios que nos ayudaban desde el estado al encuentro nosotros las abuelas no tenemos poder somos un organismo no gubernamental no tenemos dinero tenemos fuerza lucha pero eso no alcanza el estado es el que tiene el poder y tiene la obligación por eso esos retrocesos esos cerrar los espacios para encontrarlos son actos criminales porque los nietos que todavía no encontramos nos están esperando y ya tienen más de 40 años y tienen hijos y esos hijos también carecen de la identidad verdadera adentro de ellos estamos seguras hay como un movimiento extraño de algo no anda bien en la diferencia de quienes los criaron que pueden ser personas buenas los menos casos que adoptaron de buena fe y que le han dicho que no es hijo biológico pero igual de donde vengo quien soy en cambio los otros los apropiados por los asesinos de sus propios padres que los maltratan son vejadores son personas en su mayoría mala para hacer lo que hicieron esos chicos engañados les cuesta salir de esa telaraña de apropiación en el que viven y entonces hay que ayudarlos en estos 122 casos tenemos un muestrario infinito de situaciones y no es fácil entonces ya esas abuelitas que éramos un grupito que nos reuníamos allá en los comienzos 77 78 en una confitería simulando un encuentro de festejo para hacer una nota al papa o al ministro o un presidente de Europa ya ahora tenemos una institución muy compleja con equipos técnicos porque para trabajar en tribunales ninguna de nosotras sabe yo soy una maestrita para eso sirvo siempre levanto el dedo para Enriqueta y abogados un equipo jurídico hay que atender a las víctimas tanto a los jóvenes recuperados o cuando eran niños a los familiares que a veces lo necesitan es un impacto muy grande porque cuando se encuentra el nieto aquellos que no no han encontrado el cuerpo de sus hijos es la señal de que ese hijo no va a volver es la alegría del encuentro y la tristeza de lo que se deja hay que atenderlo psicológicamente hay equipos de psicólogos la genética esto del banco de datos genéticos tenemos también un equipo de genética de prensa y difusión de presentaciones espontáneas de investigación de acercamiento y vamos a seguir inventando más cosas cuando nos preguntan abuelas este año ¿qué proyecto tienen? ah no sabemos lo que se pueda hacer se va a hacer en la puerta que se abra nos metemos y si hay un camino abierto y algo nuevo ahí estamos y lo hacemos en el acto hay como una disciplina permanente de ¿qué más podemos hacer? hoy me han llamado por teléfono de Buenos Aires para un montón de cosas por ejemplo hacer un videíto para invitar a la concentración en la plaza de mayo mañana a las 5 de la tarde para pedir por la aparición con vida de este joven primer desaparecido en democracia que fue por ayudar a los mapuches golpeado y llevado prisionero por la gendarmería el gobierno se lava las manos ¿lo escucharon hablar al presidente del tema? no ¿quién habló? el secretario de derechos humanos ¿qué dijo? ¿dijo la palabra desaparecido? ¿cuál dijo? el extraviado es él en realidad no es la dictadura fue votado lo tenemos que respetar porque el voto popular es constitucional y nosotros siempre estamos abiertas al diálogo pero no que nos basuren que nos humillen y que nos contradigan en esta lucha de un pueblo porque nosotros somos parte de un pueblo estamos haciendo esto nos invade el trabajo de la búsqueda pero no dejamos de estar acompañando todas las luchas populares los despedidos que claman por volver a su trabajo no estaremos en las marchas pero firmamos todo lo que hay que firmar no fuimos al sur por esta desaparición pero estamos organizando este encuentro en la plaza de mayo y muchas cosas más que vamos a ir haciendo hasta que se dé respuesta donde está qué tristeza este atraso de 40 años volver a decir aparición con vida es un dolor dolor de los niños que no comen que no tienen alimento dolor de las escuelas que no funcionan dolor que a estas universidades maravillosas estoy acá enamorada de esta universidad que está brindándoles a todos ustedes la posibilidad de estudiar tengan la edad que tengan y de no irse lejos para estudiar la tienen acá a la vuelta de su casa y no les dan presupuesto ¿por qué? y porque la universidad gasta no produce dólares si no como los van a mandar al exterior si no es una estafa es doloroso decir eso es una estafa yo a veces me despierto pongo por supuesto C5N hoy voy a viajar así que no voy a verlo a Víctor Hugo Morales Navarro ¿qué otra cosa podemos ver? si los demás algunas veces dicen algo bueno y por ahí no malo y la mayoría dice nada no dice que este gobierno este señor que gobierna estuvo procesado ¿no? ah pero está procesada la presidenta la expresidenta Cristina entonces hay que castigarla no dice el Panama Paper y los dólares no las bolsas de López sí bueno está bien López si hay que juzgarlo hay que juzgarlo pero no se queden en eso señores hay otras bolsas que salen por otro lado prometió prometió en su campaña tres cosas ¿no es cierto? pobreza cero unidad unidad de los argentinos y contra el narcotráfico cada vez estamos más pobres cada vez hay más pobres hay estadísticas la unidad ellos hablan de una grita enorme no sé el cañadón de no sé qué será eso porque yo no me siento separada de nadie al contrario cada día quiero más a mi pueblo a mi gente a nuestra gente al otro que será distinto pensará distinto pero es un argentino estamos poblando este país tenemos las mismas necesidades el mismo idioma las mismas canciones la misma poesía no hay grieta en nosotros ellos la tienen ellos la hacen y la fomentan porque les conviene un pueblo dividido una sociedad dividida es débil frágil se puede dominar y después el narcotráfico cada vez entran más aviones raros que tiran bolsos por los campos y los chiquitos los jovencitos los niños pagan el pato porque consumen ese paco que mata y después salen a matar y y todavía los condenan como dijo el ex ministro de educación un metro de asfalto un chico más preso después pidió perdón porque está cansado bueno yo les pediría perdón si me agarra la tos esta que tengo de maestra gastada pero no 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 juguemos no somos tontos el pueblo está cada vez más preparado la modernidad de hoy esas netbooks que se repartieron y fueron hasta el infinito de nuestro país sirvió para que el pueblo despierte y vea que existe un mundo y se puede comunicar y se puede saber hoy lo que pasa ya en la China por ejemplo entonces cuánta decepción pero esa decepción no nos tiene que quitar la fuerza al contrario yo cuando me despierto y quisiera escuchar buenas noticias y me dan una mala me levanto con una bronca y con una fuerza que parece que tuviera menos edad porque ya pienso que hay que hacer y eso es lo que hay que hacer sin ninguna violencia pero si pensar vamos a juntarnos tenemos que resolver a ver todos los que estamos en diferentes lugares unirse para buscar estrategias y combatir estas decisiones tan injustas cada chiquito que no come no tiene su cerebrito enterito para cuando tiene que estudiar sabemos la ciencia lo dice que el que no se alimenta bien no tiene después su coeficiente intelectual completo ni hablar de los que se mueren los hospitales están vacíos no hay material ¿a dónde nos quieren llevar? no se los podemos permitir entonces estamos a tiempo hay elecciones ahora después y más adelante hay candidatos y hay que pensar y hay que elegir sabiendo qué es lo que queremos esto acá no hay necesidad de decirlo con ustedes esto hay que pregonarlo con los otros que todavía dicen bueno aguantemos vamos a darle un poco más de chance a este hombre pero como usted salió este año de veraneo y no no salí como si me sueldo y que los impuestos y aparte la luz y el gas y el azúcar y la hierba y usted le da más chance porque todavía hay gente que le da no hablemos de la clase pudiente y rica que se enriquece más ya sabemos pero son menos que nosotros entonces esa necesidad de unirnos cada uno donde más le guste y no no ser indiferentes a lo que sufre el otro es una cultura que tenemos que estar enseñando desde cada uno de nosotros al otro no podemos ser indiferentes si a mí no me falta nada y al otro sí tengo que sentir algo y eso es lo que hay que tratar de incentivar tenemos una juventud maravillosa una juventud activa militante que no está haciendo nada malo en lo en lo agresivo en lo violento sino en esos cantos en esa presencia en esas marchas en esas asambleas y hay que respetarlos aunque pertenezcan a diferentes grupos están para lo mismo nuestra juventud es maravillosa hay que cuidarla va a ser el relevo en abuelas los jóvenes nietos encontrados ya los tenemos forman parte de nuestra comisión el día que no exista ninguna abuela ellos ya están preparados para continuar en la búsqueda mientras existe una abuela manda la abuela por supuesto yo les dije les digo que a veces que yo por mi educación y mi forma de ser soy muy respetuosa no me gusta usar palabras groseras ni tampoco ser agresiva yo siempre pienso con mis alumnos siempre dije si estaban hablando el silencio lo hacía yo y ellos después también lo hacían no hay necesidad de gritar ni de insultar para que te escuchen pero a veces es bueno decir algunas verdades fuertes cuando yo me enteré del dos por uno iba en un coche que me lleva y me trae porque desde que me quisieron matar tengo custodio custodios buenos si no no si si por favor al principio los primeros días yo viajaba con el corazón en la boca digo y si fueron no estos los que me quisieron matar y yo estoy viajando con el enemigo bueno no 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 especialmente aconsejados y este ese día un periodista me dice se enteró Estela que pasa y dice el dos por uno dice la suprema corte y que me salió fuerte ahí grité y salió en el aire este gobierno de ladrones incompetentes y mala gente que más quiere hacernos que más después que dije eso y seguí hablando dije bueno acá me viene un juicio me vienen me preparé así las manos y no nadie dijo nada tenía razón miren tenemos que seguir remando tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir caminando a mí esta reunión con ustedes me fortalece en estas reuniones donde yo conozco veo gente caras y lo que flota me siento más joven cuando me voy me siento más joven con más ganas saben que antes pasaba una abuela por la calle y se cruzaban de vereda y algunos decían por algo será en algo andaban a mí no me tocó hoy no lo dice nadie y no solo no se cruzan de vereda sino que no puedo caminar ya por la vereda porque me vienen a abrazar y a decir sigan y fuerza no aflojen y yo les respondo vos tampoco claro porque dicen a mí no afloje y no no y vos tampoco no hay que aflojar hay que seguir remando confianza lo malo también pasa y si tenemos la sabiduría de saber hacer cosas buenas de elegir personas dignas las cosas van a a cambiar por eso esa palabra que se dice y que es muy fuerte volveremos gracias gracias ¡Gracias! y así en esta que con el paso del tiempo seguramente será una sentida histórica porque no jornada de día jueves 10 de agosto de 2017 la Universidad Nacional de Río Cuarto agradece a todos los asistentes la deferencia de acompañarnos en esta emotiva ceremonia en la que se sustanció la jornada por la recuperación de los derechos con esta nuestra doctora Noris Causa alguien que sigue enseñando como cuando era maestra agradecemos especialmente la presencia de Estela de Carlotto aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto muchas gracias a todos por su presencia que tengan muy buenas tardes noches gracias